Con B-Time No, no, no No, no, no Con B-Time No, no, con B-Time Devo d'istoro Seca presidio No, 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 no,ú, conmite Péril tu oroña presidia No, 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 no,ú Oh, 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 conmite Oh, 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 conmite Oh, 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 conmite No, 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 no Bambi time, oh, Bambi time, oh, Bambi time Mama Aimi mabusindee Bukumvittime yo le quemó fina manasas a mi futuro más grave eso como vení mamá ay mi mamá fusa indé uno fitilo le quemó fina mano sabino mamá sabino no minos a mor mamá sabina mamá sabino mamá sabino de no saber sabidu de trasa Saber Manadina me Nere du so Manadina me Nere du so Mafodina me Son su mataki me singe moi Son a saque de singe bo Ma wang mune pala wang mi bai Desistare si me Sahnele Sahnele Wa wang mune pala wang mi bai Sahnele Nere du so Manadina me Son su mataki me singe Son su mataki me singe Sahnele 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 Wa wang mune pala wang mi bai Sahnele Sahnele ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!